Bueno, vamos a, antes de hablar de don Pedro Muñoz Seca, un cava, el mejor cava de España y del mundo, archipremiado en Europa, que es donde se hacen unos certámenes de cava, pago de tarsis, que además es de la Valencia interior. De Requena. De Requena, donde hace un clima estupendo, porque al lado del mar, uva no vas a criar. O sea, no. En cambio, en ese clima de Requena, un clima seco, fresco, y además con la tradición que hay de viticultura allí, pues se hace un cava fantástico, pago de tarsis. Vamos a empezar con pago de tarsis estas navidades, lo vamos a encontrar en todos los comercios del ramo, Federico, y es el cava auténtico español de Valencia. Bueno, hacía un avance Andrés Amorós en ABC este domingo, y es fundamental explicarle a la gente, porque claro, si la gente piensa que Fidel Castro es un amigo de la libertad, pues claro, hay que explicarlo todo. Pero don Pedro Muñoz Seca era un dramaturgo, estas cosas que solo te sabes tú, de qué actores estrenaron sus obras, quién las apoyaba, etcétera, porque el teatro también lo sabe todo. Pero Pedro Muñoz Seca se cumple ahora los 80 años de su asesinato en Paracuellos. Hubo una saca de estas y fueron asesinados ese día solo 43 personas, 28 religiosos y 15 laicos, que ahora además se ha iniciado la causa de beatificación, creo. Están entre los beatificables, bueno, que ya casi seguro, están Pedro Muñoz Seca, está el padre de Ricardo de la Cierva, que fue asesinado allí, e incomprensiblemente no está Ramiro de Maestu, que fue precisamente un católico por voluntad, más que por fe, y es el intelectual más importante de los asesinados en esa época en el bando nacional. Nacional, bando nacional que crearon los rojos, hay que decir, porque no existía el bando nacional. El bando nacional lo crean los que matan a los que van a misa. O sea, cuando se habla eso de la guerra civil, no, vamos a ver, la guerra civil la declara el Partido Socialista al resto. Luego la pierde, afortunadamente. Pero conste que el bando nacional no empezó la guerra. La guerra la empezaron, por ejemplo, en Madrid, los que empezaron a matar a la gente, absolutamente indefensa, menores de edad, en paracuellos, en todas las sacas, que son como 6.700 asesinatos, hay 700 niños. Uno, primo de nuestro mando de Miguel, tenía 14 años y había suspendido, no sé qué asignatura, estaba estudiando en un colegio religioso. También se vano a los niños y también los fusilaron. O sea, bueno, pues así era la guerra. Pero Pedro Muñoz seca, nadie se acuerda de él, y sin embargo... Injustamente, y hasta por ignorancia, por sectarismo. Hombre, hay que recordar, primero, que es uno de los grandes autores del teatro español del siglo XX, punto. Que tiene una obra que es La venganza de Don Mendo, que es lo que yo les recomiendo, además, que lo lean, si no solo es para ir al teatro y divertirse. Es fantástica, es una obra maestra dentro de su género. Y él era un personaje, pues realmente, extraordinario. Hombre, además tiene una cosa que, mira, Federico, yo lo admiro muchísimo, porque yo admiro lo que no tengo. Y ya está, hombre, si hay cosas que yo tengo, pues eso también lo hago yo. Pero es que tenía ese ingenio andaluz, probablemente gaditano específicamente. Gaditano, muy fino, que es muy fino. Que eso es muy fino, que eso es muy difícil, eso se tiene o no se tiene. Yo leo cosas de Muñoz Seca y digo yo, esto es que sería incapaz de hacerlo con esa gracia espontánea, así como el andaluz, o no andaluz, pero que se hace el gracioso. Es horrible, pero el que tiene la gracia natural, pues es admirable. Hombre, hay muchísimas anécdotas. Si quieres, hay una que a mí me parece divertidísima, extraordinaria, que es la de los tres epitafios, la del portero. Resulta que se murieron, él vivía en una casa y tenía unos porteros a los que quería mucho, se murió el marido y la mujer en muy poquito tiempo. Y entonces el hijo le dijo, pues, don Pedro, háganos un epitafio. Y entonces, como él tenía una facilidad para el verso extraordinaria, escribió esto. Fue tan grande su bondad, tal su generosidad y la virtud de los dos que están con seguridad en el cielo junto a Dios. Pero entonces aparece la iglesia, creo que es la nunciatura, y dice que esto no se puede aceptar porque no se puede afirmar de nadie que esté en el cielo, con seguridad. Bueno, y entonces le dice, pues, háganos... ¿Cómo ha cambiado la cosa? De aquellas rigideces a estos bargollos. Háganos otro epitafio. Y entonces hace otra versión. Fueron muy juntos los dos, el uno del otro en pos, donde va siempre el que muere, pero no están junto a Dios porque el obispo no quiere. O sea, fantástica, claro. Y naturalmente el obispo tampoco lo aprobó. Y entonces hizo la tercera versión. Vagando sus almas van por el éter débilmente, sin saber qué es lo que harán, porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde están. Yo sería absolutamente incapaz de escribir eso. Además, tú ves que le sale con esa facilidad. Confluencia, con naturalidad. Tú eres alope, dice, bueno, este tío versifica como respira. Hay gente que tiene ese don. Absolutamente. Y con gracia espontánea, natural, no rebuscada. Hombre, y esa otra historia. ¿Sabes? Es que él iba a estrenar una obra que se llama No los extremos, sino los extremeños se tocan. Era una comedia musical, pero entonces resulta que el compositor al final les falló. No se sabe qué pasó, que no hizo la música. ¿Y qué hacían? Tenían que estrenar. Dice, bueno, pues hacemos la música, la obra con cantables sin música. Entonces, cantan y bailan sin música. Es decir, hacen laran, laran, se van a donde, sí, sí. Bueno, una cosa fantástica y extraordinaria. Pero sobre todo, bueno, la obra maestra, que es La venganza de Dormendo. La venganza de Dormendo es una parodia. La parodia es un género que entonces tenía mucha importancia, que era sobre algo muy conocido, porque si no es conocido, no te ríes. Yo siempre digo que a mí una parodia de los... Perdón, porque yo soy humilde seguidor de Muñoz Seca. A mí, modestamente, una parodia de los esquimales me deja frío. Ha de ser una parodia de algo cercano, algo que yo conozco. Entonces, tenía éxito en el Teatro Real Carmen, y se estrenaba una obrita, La Carmela. Tenía un éxito una obra, Cirano de Bergerac, y se estrenaba otra, Nitrato, tú, que les das. O sea, cambiando las cosas. Entonces, él hace una parodia, que es La venganza de Dormendo, que sencillamente... Don Juan Tenorio y La venganza de Dormendo son las obras más representadas en España en el siglo XX. Y además, la que la gente iba, habiéndola visto ya y habiéndola leído, y sabiéndose trocitos de memoria, y aplicándolos a la vida cotidiana, y no les importaba. Es una parodia de qué? Pues, del drama poético modernista, del drama romántico, del teatro del siglo de oro, de todo. Se lo sabe todo. Y lo hace perfectamente, con una métrica maravillosa, y tiene cosas divertidísimas. Y además, esto es que se presta, es que siempre tiene éxito. Vamos, muy malo tiene que ser un actor, no malo, requete malo, para que haga La venganza de Dormendo, y que no tenga éxito, porque es que se presta a un lucimiento enorme. Y además, tiene un elemento de educador. Yo, la única vez que dirigí un nuevo teatro, fue La venganza de Dormendo, porque tenía, las alumnas de Lope de Vega, eran muy brillantes, más maduras que los chicos, en un colegio todo de chicas, y es una edad muy difícil. 16, 18 años, mujeronas ya, nada de alumnas y tal, y encima, sobradas, pésimas alumnas, había que meterlas en algo, que les divirtiera, y al mismo tiempo que supusiera esfuerzo, y me puse a dirigir La venganza de Dormendo. Bueno, todavía se están riendo. Siempre queda bien. Queda maravillosamente la familia feliz. Ellas lo pasaron bomba, las clases fueron como una seda. Vamos, una idea estupenda. Es que es imposible que crea mal. Entonces, más que hablar yo, yo creo que nos convendría escuchar a algún actor seleccionado. El problema es cortar un cachito, que no sea muy largo, pero si os parece, hay una historia fantástica, que antes mucha gente se sabía de memoria, que es la forma de cazar aves con lumbre. Y esto lo explica así Luis Varela. Había antiguo la costumbre de mi padre, el varón de Mies, de descender de su cumbre y cazar aves con lumbre. Ya sabéis vos cómo es, ¿eh? En la noche más cerrada se toma un farol de hierro que tenga la luz tapada. Se coge una vieja espada y una esquila o un cencerro a fin de que al avanzar el cazador importuno las aves oigan sonar la esquila y puedan pensar que es un animal vacuno. Y en medio de la penumbra, cuando al cabo se columbra que está cerca el merderol, se alumbra. Se le deslumbra con la lumbre del farol. Queda el ave temblorosa, cautelosa, recelosa. Y entonces sin embarazo se le atiza un estacazo, se le mata y a otra cosa. Y Messino es un final rotundo y fantástico. El estacazo y a otra cosa. Y cambia a la gente. Se ha reído y sigue, cambia la comedia. Por cierto, este actor Luis Varela que estuvo aquí en Es Radio hace muy poco, que es un actor estupendo y muy normal y muy sencillo que no va de vivo por la vida, que ha hecho muchísimas cosas. Bueno, el gran éxito también ha sido de un grandísimo actor que es Fernando Fernández Gómez. Entonces, si queréis... Está la película, se podía ver en Movistar hasta hace poco. Bueno, yo la veo, en fin, con gran frecuencia. Sí, 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 se puede comprar. Y en casas que nos morimos de risa. Fíjate que a Fernando no le gustaba mucho, pero aún así la hace de maravilla. Es que con esa cara además que tiene, como de Pánfilo, Tontaínez, es que parece que le han hecho la... El personaje parece hecho para él. Y además lo hace la película como si fuera una obra de teatro, pero con decorados antiguos, como de tela de esos que se ven, con árboles recortados. Pues si queréis, escuchamos el final, que está, en fin, simplemente todos van muriendo, han de ir cayendo hasta el apuntador. Y el apuntador al final también se clava un puñal y cae muerto allí. Escuchamos a Fernando Fernández Gómez, es un minuto solo, el final absoluto de la venganza de Don Mendo. ¿Qué has hecho, maldita mora? ¿En quién me vengo yo ahora? Clave en mis carnes tu acero, sacia tu venganza en mí si no has de quererme ya. Y eres Mendo, por alá. ¿Qué por alá? ¿Por aquí? Otra muerte, cielo santo. La razón perdido, ah. Espanto, marqués, espanto. ¡Majestad! ¡Aquí, belloso! ¿Qué es aquel? Un panteón. ¡Su retable! ¡Fuera ocioso! ¿Ves cómo muere un león cansado de hacer el oso? ¡Qué puñalada! ¡Tremenda! Infeliz, se está muriendo. Sabed que Mendo es Don Mendo y Don Mendo mató a Mendo. Bueno, es que es... Es fantástico. Sí, es una cosa. Y ya está, tenía una gracia enorme. Pero además, no quiero ponerme más pedante de lo que soy, pero en una edición que yo hice de La Venganza de Don Mendo, pues estudié un poco todos los juegos métricos y lingüísticos que hace jugando con cosas. Sales de la zarza, mora. O sea, jugando con las palabras, haciendo parodias, pues por ejemplo, del Tenorio, es la escena fantástica de amor, cuando imita también en broma al drama poético modernista. Trabador, soñador, una flor, una flor, sí, por favor, no señor, manteniendo una rima. Usa las rimas esdrújulas. O sea, conoce todos, todos los recursos escénicos. Eran gente de teatro. De teatro, que sabía lo que era el teatro, él decía, porque además es muy curioso, yo estudié un poquito también la crítica de la época, que se metían mucho con él, la gente seria, decía, pero es que los críticos serios, decía, he ido allí y me he reído mucho y luego me he avergonzado de lo que me he reído. Pues no se avergüence usted o no se veía. Lo cual demuestra que los idiotas en los medios ha habido siempre, o para que ahora hay más. Pero además había un puritanismo de izquierdas, fíjate, bueno, que es tremendo lo que encontré, es que suena raro, pero es así, te lo aseguro. Diez Canedo, que era el gran crítico, pero de izquierdas, digámoslo así, bueno, se mete mucho con Muñoz Seca, dice, por esa propensión que tiene a subrayar las bellezas de la mujer, bueno, pero, pero, ¿qué es esto? decía Muñoz Seca, que lo mejor que hay en el mundo, dice, salvo la belleza de la mujer, es una buena carcajada, qué cosa más maravillosa, poderse reír, qué cosa más alegre, y a quién se le puede atacar porque nos haya hecho reír, pues a este. Bueno, decía don Manuel Machado, es que lo malo son los que se toman en serio a sí mismos sin ser serios de verdad, alguien que te hace reír con ese ingenio, con esa ironía, con ese talento, pues es un autor magnífico dentro de su género, y la lección, digamos, la conclusión política que uno saca es, qué horror, es decir, pero, tan horrible es asesinar a Federico García Lorca como asesinar a Muñoz Seca y a Ramiro de Maestro y a cualquiera. Añado otra cosa con mi optimismo habitual que ya bien conoces, ¿no? Pues mira, saqué un artículo en el ABC contando estas cosas y bueno, ha habido muchísimos mensajes y siempre tienes un poco de miedo, dices, a ver si te has equivocado en algo, alguien dice, no, no, nadie, nadie en absoluto habla ni del artículo, ni de Muñoz Seca, no, no, solo es, los nacionales mataron más, los rojos mataron más. Calla, Podemita, tal, entonces dices, bueno, ¿qué España tenemos todavía? Qué horror. Y lo malo es que ahora es pura impostura, es postureo siniestro, pero en fin. Sí, es, bueno, yo digo siempre, ignorancia y sectarismo, bueno, reconciliémonos con el humor, lean a don Pedro Muñoz Seca, la venganza de don Mendo. Bueno, antes de irnos a las series, Momentum Project, primero, ¿qué es Momentum Project? Bueno, pues en Momentum Project, ya sabes que es la iniciativa del BBVA para que todas esas startups o empresas o creaciones con talento, además, dirigidas a personas con discapacidad, salgan adelante de la mejor manera. hoy, además, hablamos de CISA, una de ellas que no solo ofrece trabajos diferentes a personas con discapacidad, también actúa como intermediario con ellas. Pues vamos a oírlo. Me llamo María Ortega, soy la directora técnica de Fundación CISA, que es, bueno, el instrumento, la herramienta del Grupo Aspanias para generar empleo para personas con discapacidad intelectual, sobre todo por trabajar con ellas, por innovar y en el ámbito del empleo por poder desarrollar nuevos perfiles profesionales o nuevos nichos en los que las personas con discapacidad puedan trabajar que salgan un poco de los clásicos, de las clásicas ocupaciones, ¿no? Si me permites. Como es, por ejemplo, una iniciativa que hemos tenido este último año de gestionar un parque de cuerdas en la ciudad de Burgos. También nos mueve, nos hace diferentes la implantación territorial. Tenemos un compromiso, yo creo, con el territorio. Burgos es una provincia extensa con mucho territorio rural y de cara a las personas yo creo que... ¿Cómo cambiamos la vida? Pues yo creo que cambiamos la vida con ellas. Una cosa que nos caracteriza es que contamos siempre con la persona y también con sus familias. En nuestro caso, las familias es un elemento motor importantísimo, ¿no? Y digo que contamos con ellas porque utilizamos una metodología que es la de estar muy centrados en su persona, conocer muy bien cuáles son sus deseos, también cuáles son sus limitaciones para poder ayudarles a superarlas, pero también, fundamentalmente, tratando de conseguir esas metas que son suyas, ¿no? Momentum, por un lado, nos ha permitido trasladar una idea, que era una idea y un proyecto en nuestra organización, a un verdadero desarrollo empresarial, una empresa social que apuesta por por mejorar la vida de las personas y en nuestro caso por diversificarnos a un colectivo como es el de las personas mayores. Momentum Project es una iniciativa de BBVA. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos.